Bueno, yo he estado dando muchas vueltas por la vida. Nada más salir, Isabel nos lo ha dicho, nos dieron una beca de investigación y estuvimos en Zaragoza un curso de 13 meses dedicando al marketing agroalimentario. En Zaragoza que estuvimos, que no lo ha dicho. Bueno, estuvieron además de INEA, estuvimos 7 o 8 en un curso. Y bueno, yo después me dedicaba a muchas otras cosas. Los tres primeros años estuve en una fábrica de piensos, estuve llevando una comercial de productos de tratamientos agroalimentarios y de profesor en un centro de formación profesional. O sea, hay muchas buenas, aquí en Valladolid, en un centro. Y después surgieron...